¿Estás interesado en formarte en hipnosis introspectiva? Te comento que este 24 de septiembre tienes una oportunidad única de formarte con el maestro colombiano Aurelio Mejía, el más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial y ahora puedes aprender directamente de él. Evita perder la oportunidad de transformar tu vida y tus habilidades. Únete a este exclusivo curso y conviértete en un hipnólogo experto. Para más información puedes asegurar tu lugar contactándonos por el WhatsApp 999-889-412. Inscríbete ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. ¿Está aquí en Colombia? ¿Dónde está? En Medellín. ¿Y usted dónde está? Yo estoy aquí en Río Negro. Ah, muy bien. Estamos cerquita. Sí. Bueno, voy a empezar a grabar. Bueno. Hoy es jueves 18 de julio del año 2024. Nueve de la mañana. ¿Con quién vives? Vivo con la tía, la viejita que cuido. Que ella ahorita, las dos, tiene sección con usted también. ¿Cómo llaman la tía? Dora. Bueno. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Tantas cosas. Cambiéndolas. La procrastinación. Procrastinación. Desorden. Espera un momentico que estoy escribiendo. Ya le digo cuándo. Listo. ¿Qué más? El desorden que soy. Hay veces muy desordenadita. Hay que problemar. ¿Y cuál es el problema? No, no, no. No, no, no. Que sea desordenada. ¿Cuál es el problema en ser desordenada? Si a usted le gusta. No, no, no me gusta. Y organizo las cosas y al otro día están otra vez todas las patas para arriba. Mi mamá siempre me decía, usted, esta muchacha está desordenada. Y le digo yo, para que no sea cochina, no más desordenada. Pero bueno, si puedo arreglar un poquito el desorden, sería muy bueno. Un poquito nomás. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Tengo, tuve toda la vida un problema, yo creo que debe ser de la infancia, de llegar tarde. Llegaba tarde hasta el kinder. En la universidad, en todas partes, en los trabajos, en todas partes, llego tarde. Pero sale temprano. Llega tarde, pero sale temprano. No, no salgo temprano. Porque llegar tarde a ser incumplido es una falta de respeto hacia los demás. Y yo nunca lo vi así. Entonces, yo llegaba tarde y en todas partes me dejaban entrar tarde. Pero yo creo que... Y ya ahora ya no voy a ninguna parte porque ya no trabajo. Pero sí sería bueno dejar de llegar tarde. Porque hago llegar tarde a la tía, a las citas médicas y... Oiga, o sea que usted va a llegar tarde hasta su propio velorio. Sí, seguramente porque me voy a estar maquillando. Sí, no, no, no. Tiene que llegar cumplida el velorio. Ay, una cosa muy importante. Pues yo tengo una duda muy grande. Yo veo que a todas las personas les dice, le quedan 23 años, tantos años. Yo quiero saber si a mí me quedan cuántos años. Dígame, ¿cuántos años tiene? Tengo 55. 55, 56. ¿Le quedan 35? Sí, ah, bueno. ¿Qué ha entre 35 años y usted se va? Sí, ah, bueno, no. Hago mucho todavía. Pero tiene que llegar cumplida su muerte, no va a llegar tarde. No, no, 35 años es más que... Me da para hacer un par de carreras más y... ¿Y qué estudiaste? Y los viajesitos. ¿Qué estudiaste? Yo, ah, varias cosas. Yo soy tecnóloga veterinaria y soy profesora de preescolar. Y también, también he trabajado cuidando a ancianos y en tiendas naturistas. Me gusta muchísimo la herboraria, la homeopatía, pero sobre todo las plantas, las adoro. Yo vivo en una finquita en Río Negro y tengo... Todo lo que hay aquí es medicinal, lo de comer. Y si no, no. Herboraria. Herbolaria. O sea, que te gustan hasta las plantas de los pies. No, las plantas verdes. Tengo hasta maticas de marihuana, de coca, de todo. De tomillo, de todo lo que sea hierbas. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Bueno, una cosa que... Yo pienso que todas las mujeres de mi edad, casi todas tenemos, excepto la señora Gortita de México de ayer, que duerme y duerme. Yo es que no duermo y no duermo. ¿Casi no duermes? Casi no duermo. Y eso me pasó en la última vez que trabajé. Hace como cinco años que fue la última vez que trabajé en una tienda naturista. Y no sé qué pasó, porque yo dormía como una princesa. ¿Y cómo duermen las princesas? Yo es que nunca he ido a dormir a un palacio real. Yo no sé cómo duermen las princesas. No, no he visto cómo es la bella durmiente. Ah, no, pues que la bella durmiente no pudo despertar todavía. Ella sigue dormida. No, el príncipe vino y le dio un beso y despertó. Entonces le quitaron el efecto de la manzana envenenada que le dio la bruja. Ajá, sí. Ah, yo no sabía que ya la habían despertado. Claro, sí. Y entonces yo solía dormir así, pero hace como cinco años que trabajé en una tienda naturista muy grande en Estados Unidos. Trabajé dos años y estaba muy feliz ahí y todo, pero perdí el sueño, no sé por qué. No sé si era por estrés o qué. Y a partir de ahí, yo me acuerdo que a partir de ahí fue que yo empecé, me duermo, me despierto, me despierto como cinco o seis veces en la noche. O sea, me despierto en la mañana y siento que no descansé. Entonces, no sé qué pasó. Vamos a mirar a ver qué le pasó. ¿Usted no me va a contar que vivía en Estados Unidos? Sí, viví muchos años. ¿En qué parte? Yo me fui para allá cuando tenía 18 años. ¿En dónde? En California. ¿Y por qué te regresaste? Porque yo había comprado hace 20 años una finquita aquí en Río Negro. Para cuando fuera vieja me viniera a vivir aquí. Entonces, tengo lago con pescados, tengo árboles y aquí estoy muy feliz. Sí, pero ¿por qué se vino si la finquita era para cuando usted estuviera vieja y usted no estaba vieja? Pero la tía, sí. Ah, pues diga a la tía que es la finquita mientras tanto. No, no porque es que la tía hay que cuidarla. Y con mi mamá, yo soy la única hija, entonces la tenía que operar de la rodilla, la rodar su rodilla. Entonces yo era la única que la podía y tenía que cuidar. Entonces me vine. Pero esas son excusas baratas porque realmente yo quería dejar a mi esposo y quería venir a vivir ya retirada. ¿Mi esposo? ¿Usted no me ha contado que es casada? Él es casado. Cuénteme ese chisme. El casado es él. Cuénteme ese chisme. No, no, yo viví 23 años con él, un señor mexicano muy querido, pero de estos workahólicos que están nada más trabajando, y yo le dije, yo ya no voy a hablar. Espera un momento que el sonido se está interrumpiendo y entonces hay cosas que no entendí. Yo me quedé, viví 23 años, ¿con quién? Con el esposo. ¿Cómo se llama? Fernando. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se pararon después de 23 años? Porque él quiere trabajar hasta que se jubile, hasta que tenga como 75 años. Yo le dije que no, pero ya me voy a retirar porque si me quedo aquí esperando que usted se jubile. O sea, él quiere quedar sola hasta pensionarse. Yo me voy para Colombia y usted viene para mí. Cosa que es muy normal. Él quiere lograr la pensión en dólares. ¿Cuál es el problema? Pues que la logre, pero yo no quiero estar allá porque allá hace un calor horrible, hace un frío horrible, y allá no me gustó vivir nunca, y ya. Entonces yo le dije, se viene conmigo para Colombia o yo me voy sola. Entonces él dijo, ah, váyase y yo me voy. Sí, porque él no va a sacrificar la pensión para cuando él esté viejito tener algo con que sobrevivir. No, don Aurelio, pero de todas maneras él va a tener pensión. Y él tiene una casa que la podía rentar y con la renta de esa casa vivíamos aquí en Colombia muy bien. No, si se pierde la casa, como se llama. En Estados Unidos se han perdido casas, usted sabe. Hubo una quiebra muy grande hace pocos años. Mucha gente quedó en la calle. Pero es que él tiene, la casa ya está pagada, él no tiene morguez en esa casa, entonces simplemente él, la idea ni era rentar la casa y con esa rienda vivimos muy bien en Colombia. Yo en Colombia ya tengo la finquita, pero él quiere seguir trabajando y yo me vine a vivir en mi finquita de la vejez y la finquita venía incluida con mi mamá y la tía. Entonces, ¿a usted en la noche no le hace falta esa cobija con orejas? No. Realmente no. Ah, bueno, ya por eso, ya porque no te hace falta. De pronto una nueva no quedaría mal. Yo le consigo un Oscar. Si usted me autoriza, yo le consigo un Oscar. Ah, hágale. Ojo pues que me autorizó. Sí. Yo estaba pensando ir a Turquía a conseguirme por allá un jeque árabe, algo así. No, con eso me confongo. ¿Cuál jeque árabe en Turquía? Eso tiene que ser en Arabia, Dubái, Emiratos Árabes. Sí, pero es que el pasaje a Turquía sea más barato. Ah, no, no, pero usted sabe hablar turco. Yo no sé, que tenga, tiene que tener buena plata. Sí, pero usted que no habla turco, ¿cómo lo convence de que usted quiere estar con él por la plata? ¿Cómo lo convence? No, 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 por la plata, no. Interesada yo no soy. Usted me dijo eso, que quiero un jeque árabe que me mantenga. No, no, pero es que si yo ya me mantengo yo sola. O sea, yo tengo un apartamento en Estados Unidos. Y con la renta del apartamento, eso es buena plata aquí en Colombia. Y la tía que cuido, también me pagan por cuidar. O sea, que yo... Oiga, entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer con el jeque árabe? No, pues pasear, recorrer el mundo. Ah, pasear. Yo pensé que iba a ser otra cosa. Comprar ropa buena, claro, y otra cosa también. Ah, comprar ropa buena, o sea, que sí, interés, ¿cuánto vales? Todas las relaciones tienen un interés, en cierto sentido. Sí, no, ya usted me dijo que lo que quiere es un jeque árabe. ¿Cómo? Ya usted me dijo que lo que quiere es un jeque árabe, que no le gustan los aurelios de Medellín. También, muy interesante. A mí me gustan mucho los hombres inteligentes. Eso es lo que yo más admiro de un ser humano. Pues vamos a buscar dónde encontramos. Yo le busco uno. De pronto. Pues nos digamos, ¿qué más vas a cambiar hoy? Imagínese que yo me levanto con un montón de dolores. Será por la vejez. Un dolor en la espalda. ¿Cuál vejez y tal? Le faltan 35 años. Sí. Ay, no, qué maravilla. Me levanto con dolores. Sí, en todas las coyunturas. Y dolor en la espalda y dolor en el cuello. Es tan horrible. No, pues en todo el cuerpo. Sí, en el cuello. Espalda. Espalda y cuello principalmente. Articulaciones. Sí. Me levanto como si me hubieran dado una paliza. Y también debe ser porque no duermo bien, no sé. ¿Eso influye? Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Bueno. Entonces, ay, yo sé que eso no se puede, pero... Ah, si sabe que no se puede, ¿para qué me lo dice? Pero de pronto, o sea, yo quiero que usted le diga a mis células que paren de envejecer. O sea, yo quiero envejecer muy lentamente porque si todavía voy a vivir otros 35 años, entonces no quiero ponerme así toda viejita, toda arrugada. Entonces, no quiero pues envejecer. ¿Quiere estar bien sexy? Claro, sí. A ver, yo la pongo bien sexy. Bueno. Entonces, ¿cómo envejecer lentamente o qué? Pues es que lentamente le parece muy rápido envejecer de aquí a 35 años. Va a ser un proceso muy lento, 35 años, multiplicado por 365 días. ¿Cuánto da? Un millón trescientos veintidós días. Imagínese a qué velocidad va a envejecer muy despacio. Bueno, sí, como decirle a mis células que estén sanas, jóvenes, para poderme ir a subirme al Everest. ¿Y usted quiere subir al Everest, o qué? No, me gusta. ¿Usted qué me dijo cuando gustaba el frío? No, no me gusta el frío, pero me gusta el hiking. O sea, yo puedo tolerar el frío así como una semana. ¿Como una semana? ¿Usted no se imagina el frío del Everest? Ah, sí. No, pero, o sea, estoy reviriendo como, por ejemplo, si fuera a Canadá o algún lugar así frío, una semana, desde que sea en plaseo de viaje, yo me sacrifico. Ah, bueno, usted se puede ir para Quebec o Montreal, ahí en Canadá, aguanta frío una semana y se regresa. Eso sí puede hacer. Sí. Sí. Por eso es que necesito estar joven, saludable. No, joven ya no. Los años que ya se fueron, esos no se devuelven. Sí. Pero vieja tampoco está. Pero sea. Sí, ahí con un poquito de arreglo, pinturita y todo, uno se compone. No, de cualquier cuento pinturita, no, el mejor natural. Ah, sí, natural. No, pero aquí estoy al natural, pero ya uno cepillado y maquillado y con el escote se ve mejor. Bueno, sigamos pues, entonces, ya. Bueno, quiero también subir la autoestima, aunque yo creo que la tengo bastante alta. Sí, porque ya sé que la tengo bajita. Subir la autoestima bien alto. Listo, la subimos bien alto. ¿Qué más? Sí. Y yo tengo dos hijas, una de 25 y una de 35. Usted no me había dicho eso. Espere, yo le escribo. ¿Tengo o tenemos? Tenemos. Tenemos. ¿Con quién tiene las dos hijas? Bueno, uno fue con el primer esposo. Ay, no me ha dicho que ya lleva dos esposos. Tengo dos hijas. ¿Cómo se llama? Don Aurelio ya llevo cuatro. ¿En serio que lleva cuatro esposos? Qué peligro. No, yo le voy a advertir a todos los reques árabes en Emiratos Árabes que tengan mucho cuidado con la colombiana. No, que tengan un buen anillo preparado. Porque a mí me gustan los diamantitos grandes. No, no, no. Espero un momento que estoy anotando aquí. Tengo dos hijas. ¿Cómo llaman? Entonces, la primera es de un colombiano que tiene 35 años. ¿Cómo llama la hija? Vanessa. Vanessa. Pero, pero yo escribo Vanessa. ¿35 años? Sí. Está más vieja que yo. ¿Hija de? Nombre sin apellido. Del papá. Jorge. Listo. ¿La segunda cómo llama? La segunda se llama Charon. Charon. ¿Cuántos años tiene? Charon tiene 25. Esa va a ser también una consulta con usted. Listo. 25. ¿Hija de quién? De Mónica. Se va a acordar de Charon. La hija de Mónica porque ella también quiere hablar con usted. Listo. Bueno, Charon es hija de Raúl que ya falleció. De Raúl. Y he tenido dos esposos más. No, qué peligro. A usted yo sé que la llamo la viuda negra. No, no, nada más un solo muerto. Los otros están vivos. ¿Y por qué supo que la viuda negra hacía eso? Pues porque yo conozco la historia. Ah, Dios. Yo también sé cosita. O sea que ya va para el quinto. Sí, como dicen que no hay quinto malo, entonces. Sí, pues anda echándole el ojo a un jeque árabe. ¿Cómo va a ser un quinto malo? Lo que pasa es que usted tiene por lo que paga. Como se dice en inglés, you get what you pay. O sea, si tú pagas bastante, coges una cosa muy buena. Si pagas barato, pues coges por qué porquería. Entonces yo pienso que yo valgo mucho. Por eso tiene que ser un jeque. Entonces, un momentico. Usted me dijo que tiene la autoestima baja y según veo la tiene muy alta. Sí, pero hay que tenerla más alta todavía. Vamos a ver qué logramos hacer. De pronto se cae esa autoestima tan alta y se fractura todos los huesos. No, no. Con tal de que no me la suba al nivel de los argentinos, está bien. Nomás me la subí un poquito. Yo me la pensaba subir al nivel de los argentinos. Porque es que el problema de los argentinos es que tienen su ego tan alto, tan alto, que se suben arriba y se caen y se matan. Eso es lo que yo le estaba diciendo a usted, que mucho cuidado con eso. Se cae esa autoestima, se rompen los huesos. No, no, lo que pasa es que a veces me siento así, como que me veo que estoy muy viejita, muy arrugada. Y entonces como que se me baja la autoestima, por eso... No, se la volvemos a subir otra vez. Sí, subamos la... Que quede a término razonable. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, yo no quiero reencarnar más. Yo no sé por qué vine. Sí, yo quisiera saber cuál es el propósito de mi vida, para qué vine. O sea, yo ya estudié, ya me casé, ya tuve hijos. Y entonces ahora, ¿qué más hago con mi vida? ¿Ya sembró el árbol? Sí, bien. Tengo como 50 árboles sembrados aquí en la vida. Entonces sí, ya se puede morir tranquila. Sí, pero si me faltan 35 años, ¿qué voy a hacer todo ese tiempo? Sembrar más árboles, cuidar las plantas, salvar la naturaleza. Ah, bueno, eso estoy haciendo. Ah, entonces... Y estoy cuidando la tiguita y la mamá. Entonces, listo. Ya lo de la reencarnación, eso lo puede usted cuando esté allá arriba. Ay, sí, porque me da... Yo fui muy religiosa, fui de todas las religiones, adventista, pentecostal, hasta judía, mesiano. Y yo quería buscar a Dios como fuera. No lo vas a encontrar. Y cuando lo encontré, lo encontré. ¿Y cómo es para saber que era Dios? Oiga, cuando lo encontré, me di cuenta que no existía. Ah, entonces sí. La última puerta era por abrir y cuando se abrió no había nadie. Estamos de acuerdo. Ese Dios, creación de los hombres, no existe. Entonces ya me volví atea. Pero tampoco no puedo no ser atea, porque cuando uno mira el universo y el orden y la creación tan hermosa, los pájaros, y uno dice, ah, tuvo que haber diseñado. Debe haber un diseñador algún. Estamos de acuerdo. Que nos hayan diseñado extraterrestres de muy alta tecnología, es posible. O sea, no podemos negarlo, pero afecte la naturaleza. Yo estoy con usted. Bueno, si vamos, ¿qué más le vamos a cambiar hoy a Mónica? Bueno, entonces yo no quiero reencarnar, pero entonces quién sabe por qué reencarné. Y cuando vuelva ya, me voy a asegurar que no vuelva a reencarnar, porque ya este mundo ya... Si los que te enviaron te vuelven a enviar, donde manda el capitán, no manda marinero. Y si me les escapo, no me les puedo escapar. ¿Qué tal si no me voy por el túnel de luz y me quedo por ahí escondido y me voy por otro lado? Yo no sé. Entonces sí me pareció horrible no saber nada. Porque yo soy una persona que me gusta mucho el conocimiento y me gusta mucho saber, saber, investigar de todos los temas. Y ese es un tema que no sé nada y no puedo saber hasta que no me muera. Entonces, a ver qué más le cuento. Uno saca conclusiones de que cuando se muera va a saber, pero a lo mejor tampoco. A lo mejor tampoco. Bueno, sigamos con cosas de aquí, de este plano. Bueno, entonces el problema es que yo tengo esas dos hijas y tengo, mejor dicho, no tengo relación con ellas. Entonces, mala relación con mis hijas. Sí, horrible. ¿Ellas viven en Estados Unidos? Sí. Ellas viven en Nueva York. Sí, es que usted ha sido como un poquito desapegada. Sí. Es que yo pienso que uno en este mundo no se debe apegar a nada porque pues uno vino solo, se va solo. Eso es. O sea, que lo de las hijas ya las tienes como medio perdidas en el sentido de vivir con ellas. Ah, no, yo no quiero vivir con ellas. Usted quiere vivir con sus hijos. Pues a mí no me chocaría. Yo la voy bien con mis hijos. Bueno, sigamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo quisiera liberarme de adicciones. Ah, no me había dicho que es adicta. Usted sí me contó que tenía una mata de marihuana allá, pero no me había dicho que era adicta. ¿Adicta a qué? Al dulce. Oye, me llevan el dulce o el salada. Yo no me había puesto a pensar en eso. No. No todo así, lo que son los pasteles, el arequipe, todas esas cosas dulces. ¿Y qué problema hay? Si usted tiene plata, usted tiene dólares, usted tiene finca, usted tiene casa, ¿qué problema hay? No, que el dulce es muy malo. Acuérdese que como yo soy muy tirada al lado natural y entonces el azúcar es malísimo para el cuerpo. Entonces, yo siempre que voy al mercado tengo que, no, no agarres, agarro el arequipe, no, vuelve y ponlo allá y soy así. Vea, yo le pregunté el otro día a mi abuelo. Abue, el azúcar engorda. Y él me dijo, no, el azúcar no engorda. El que engorde es uno. Ah, sí, no, no, pero yo no es por el tema de engordar, no. Yo sé que el azúcar no engorda. Sino por el dulce es veneno para el organismo. O sea, si usted se come una manzana o un banano. Si usted come tanto dulce y es veneno, ¿quiere decir que ya usted se envenenó? Se daña la sangre, se daña la sangre, el pan que hace, los riñones. Usted tiene mala la sangre. Oiga, pasa ese chisme, tiene mala la sangre. No, no, yo no, pero, o sea, porque yo me cuido, pero, o sea, lo que quiero es que cuando vaya al mercado no ande ahí babiando por los pasteles y el arequipe, o sea, calmada. Como la gente que tiene adicción al sexo, que todo el tiempo quieren, están por ahí. Oiga, ¿is que también? No, yo no, es que no. ¿Cómo que no? Si ya tiene cuatro maridos. Pero es que todavía me falta el quinto. Ah, entonces si tiene por ahí adicción al sexo, opuesto. No, no. No sé, no. Yo creo que no, porque si fuera así tuviera múltiples parejas o tuviera así, pero no. Yo he sido así de estar casada, o sea, toda la vida me la he pasado casada y ya estoy cansada. Es que toda la vida, vea, esa mentira no se la cree nadie, que cuando era bebé también estaba casada. No, no, pues toda la vida adulta. Yo me casé a los 18 años. Bueno, sigamos, ¿qué más te vas a cambiar hoy a Mónica? Bueno, la adicción al celular, mantengo pegada de ese YouTube, viéndolo a usted. Ah, pero si tiene tiempo, no tiene que trabajar. Le pagan por mirar. Tiene una casa en Estados Unidos, tiene una finca aquí en Río Negro. Entonces, ¿qué más se ponía a hacer? No. Regar las plantas ya las regó. ¿Qué van a gastar? ¿Cómo? Regar las plantas, pues ya les he hecho agua. ¿Qué más? Sí, pero es que tantas horas pegada en el celular no es bueno. Listo, entonces miramos a ver qué se puede hacer. Entonces, bájale una rayita a la adicción al celular. No, 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 quitemos de las todas. Mándeme ese celular a mi regalo. Si usted me convence que debe de ver YouTube. Lo que pasa es que uno aprende mucho. O sea, como yo no me meto a ver ni peligros, ni el gordito y la flaca, ni caracol, ni lo que dice. Lo que me meto es aprender cosas, cosas de la naturaleza, cosas espirituales. Oye, usted va a aprender todo eso. Y me dijo que ya no quería volver a reencarnar. Entonces, ¿cuándo va a poner en práctica todo ese conocimiento? Ay, sí, yo no sé para qué sé tanto. Porque sé muchas cosas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Ya, eso es todo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Yo creo que mi papá... Mi papá me abandonó cuando yo tenía cinco años. Entonces, ese no es su papá, ese es un espermatozoide. Pero yo lo quería mucho. Y regresó... Una niñita de cinco años. Una niñita de cinco años que iba a saber qué era querer. Sí, yo lo quería mucho. Y regresó cuando yo tenía 20. Ese no es su papá. Pero se portó muy bien cuando regresó. Me ayudó mucho. No, pues claro que ya regresó cuando yo tenía 20. Ya porque la necesitaba. Sí, no, pero él me ayudó mucho. Y llegamos a ser grandes amigos. Amigos. Ah, amigos. Amigos. Y yo lo cuidé cuando él enfermó y falleció. Yo me hice cargo de todo, de todo. Bueno. Creo pues que me comporté como una hija a la altura. Listo. ¿Quién más murió? ¿Una abuela? ¿Un abuelo? La abuela Elena. ¿Puede? La mamá de mi mamá. La mamá de mi mamá. Listo. Entonces cierra los ojos que vas a hacer un ensayo. ¿Me puedo acostar? Sí se puede. ¿Sí me acuerdo? Como usted quiera. Sí, yo puedo. Pero acerque el celular para escucharla mejor. Ok. 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 ¿Me escucha bien ahí? Sí, déjalo ahí. Listo. A mí nunca me he hipnotizado. A mí tampoco. Ya somos dos. Ah, bueno. Es que usted no vino a que yo la hipnotizara. Usted vino a que yo le ayudara a hacer unos cambios en su vida. Listo, sí. Ay, sí. A ver si dejo de llegar. Cierra los ojos. Ay, con Aurelio. Y a ver si dejo de ser, ¿de qué? ¿Cómo se dirá? De ser mala esposa. Y con el quinto esposo sí me quede. ¿Y quiere ser buena esposa? Ay, no sé. Ay, no, si no sabe todo eso, déjalo así. Porque, imagínate, si usted no sabe, voy a saber yo. Es que no sé si me... A veces pienso que sería bueno conseguirme un esposo. Y otras veces pienso que mejor me quedo sola. Vea, eso está como el agua tibia. Que no está ni fría ni está caliente. Está como la recién casada. Que quiere mucho y quiere nada. Y quiere nada. Porque es que a mí no me gustaría regresar con mi esposo. Es que todavía no nos hemos divorciado. Ay, no importa que se hagan si para él. Divorciado. No, usted no quiere estar con él. Eso fue la señal. ¿El que se consiguió una gringa ya? ¿Cómo me dijo? El que se consiga allá una gringa que lo acompañe. Él es libre. Así como usted también es libre. Claro que sí, totalmente. Bueno, cierre los ojos que ya usted habló suficiente. Listo. Que vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio. Preparatorio. De exploración psicoemocional, espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. De pensamientos. Recuerdos. Y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco. Piensa en ese momento de tu vida que recuerdas. Y me lo dices. Si era de día o de noche. Si estabas sola o con alguien. ¿Tu papá o la abuela Elena? Uno. Dos. 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 Si estabas sola o con alguien. Tres. Si era de día o de noche. Si era de día o de noche. Entonces, mientras viene algún recuerdo. Háblame de un momento triste. Porque todos tenemos momentos tristes. Aún no. A usted no tiene. Un momento triste. Un momento triste. Fue cuando mi mamá me golpeó cuando yo era pequeñita. ¿Y te golpeó con culpa o sin culpa? Porque me robé un peso. Para comprar un dulce. La niña no se robó eso. La niña no sabía que era robar. La niña estaba aprendiendo a saber lo que era el dinero. ¿Cuántos años tenía la niña más o menos? Como cuatro. Era una niñita. Ya no sabía. Elisabeth, ¿es cierto que le pegaste a la niña? ¿Por qué le pegaste? ¿Le pegaste o no le pegaste a la niña? ¿Qué le dijiste a la niña? ¿Ya a usted se le olvidó? ¿Qué le dijo a la niña? ¿Ya no se acuerda si le pegó? No, claro es que han pasado tantos años que se va a acordar. ¿Y yo tengo que contestar? No, usted no tiene que contestar nada. Aquí no hay nada que usted tenga que hacer. Simplemente decir, y eso que si lo quiere decir, lo que llegue a su mente, sin analizar. Pero es que como yo no soy elisabeth, si ese médico no hubiera cortado ese cordón, hagamos de cuenta que el médico no lo cortó, estarían juntas, unidas yendo a todas partes. Ese cuerpo que ahora tienes, ¿quién lo tenía primero? Mamá. Exacto, Elisabeth. Esa vida que ahora tienes, ¿quién la tenía primero? La abuela Elena. Exacto, es lo que yo digo. Entonces vamos a hablar con la abuela Elena. Yo te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con ella. Va a ser espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente y te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación. Te va a hacer varias preguntas y no me respondas, te quedas callada. Yo te diré cuándo me contestas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres hija única? Recuerda el nombre de la escuela en la que estudiaste. Ahora sí te pregunto y me contestas vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Así es como la abuela Elena te va a contestar. A tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Hola, abuela Elena. Y lo que ella contestó en tu mente, repítelo para que quede grabada. No contestó. ¿Tampoco le preguntaste nada o qué le preguntaste? Le dije hola, abuela Elena. Ya, ¿usted no le preguntó nada? Yo le voy a preguntar algo a la abuela Elena y lo que ella conteste en tu mente tú lo repites. Doña Elena la saludo. Estoy con su nieta y le hago una pregunta que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? ¿Eso que puso en tu mente la respuesta? Linda. Linda. Es linda. Ahora doña Elena le hago otra pregunta. ¿Su nieta es una linda tonta o una linda inteligente? Inteligente. Entonces dígaselo, a su nieta le gusta escuchar eso. Además de linda, inteligente, ¿qué otra cualidad tiene su nieta? Cariñosa. Es cariñosa. Bondadosa. Es bondadosa. Me gusta ayudar. ¿Se siente usted orgullosa de su nieta? Sí. Dígaselo, a ella le gusta escucharlo, dígaselo. Sí, estoy orgullosa. Estoy orgullosa. Doña Elena, ¿le quiere enviar desde la luz un abrazo bien poderoso, bien cariñoso a su nieta linda? Abrásela, apapáchela. A esa nieta linda e inteligente. Doña Elena, usted conoce a su nieta más que yo. Usted la vio nacer. La acompañó parte de tiempo de vida. ¿Usted que la conoce, qué le aconseja hoy a su nieta? Que sea feliz. Sé feliz. Eso es lo más importante, doña Elena, la felicidad Es más importante ser feliz que ordenada Es más importante ser feliz que llegar temprano Lo importante es ser feliz Doña Elena, usted que conoce a su nieta, ¿ella tiene alguna tristeza? Sí ¿Qué la pone triste, doña Elena? Los padres que tuvo Los padres que tuvo Y es que fueron muy malos, doña Elena El papá la abandonó Y la mamá la golpeaba Vea, doña Elena, el papá, eso es relativo Usted y yo sabemos que eso fue un espermatozoide Si él hubiera querido a la niña La abraza, la lleva al colegio Pregunta por ella, le da helados La monta en el columpio O sea que, doña Elena, olvidémonos que ya tuvo papá Ahora hablemos de su hija De Elizabeth ¿Usted se daba cuenta que su hija golpeaba a su nieta? Sí Y entonces, yo le pregunto, doña Elena, ¿por qué no la defendía? Sí la defendía Usted sí la defendía Pero no estaba todo el tiempo para defenderla Doña Elena, hable un poquito más fuerte que yo estoy muy lejos No estaba todo el tiempo para defenderla Ah, y tiene toda la razón usted, doña Elena Usted no estaba todo el tiempo ¿Y usted sabe Por qué su hija Golpeaba A la nieta? Porque yo la quería O sea, por celos Usted quería a su nieta Y su hija Como que no estaba de acuerdo con eso Y golpeaba a la niña Doña Elena Es que usted tenía mala relación con Elizabeth Muy mala Muy mala Pues ahí está la explicación Elizabeth se desquitaba con la niña Porque usted la quería mucho Yo golpeaba a Elizabeth también Y usted también golpeaba a Elizabeth Abuela, entonces, por lo que yo veo A ustedes nadie les enseñó el amor A ustedes nadie les enseñó a ser una buena mamá O sea, que ustedes lo que hicieron Lo hicieron por ignorancia Doña Elena Pero más vale tarde que nunca Hoy le puede dar a su nieta linda Inteligente Unos cuantos abrazos reparadores Abrazos de luz Abrazos de amor ¿Con cuántos abrazos cree usted que le sana Esa niñez a la niña? Con uno No, abuela Dele cinco Es mejor que sobre Dele cinco bien grandes Bien poderosos De oso cariñoso Cinco Apapache Abrache Esa nieta linda Y ella también golpeaba a sus hijos Ella también golpeaba A sus hijas Porque eso fue lo que aprendió Eso fue lo que le enseñaron Abuela Ayúdele a su nieta a retirar esa culpa del corazón Bárrales Haga que su nieta llore hoy Toda esa culpa Que libere toda esa energía Negativa que tenía guardada Que limpie ese corazón Y tú Mónica Llora toda esa culpa Que en realidad no es culpa Porque eso fue lo que te enseñaron Eso fue lo que aprendiste A ti no te dieron amor Entonces Si no tenías amor para ti ¿Cómo ibas a tener amor para dar? Entonces abraza a la abuela Llora todo eso Que está ahí guardado Tanto tiempo en tu corazón Porque hoy empieza la vida nueva Abuela Abuela Yo voy a leer lo que escribí con su nieta A ver usted en qué le ayuda en cada punto Aplazaba las cosas Procrastinaba ¿Qué consejo le da? Que haga una lista Hable un poquito más fuerte abuela Que estoy muy lejos Que haga una lista Haz una lista De lo que tienes que hacer Se ponga metas para cumplir Y compromete a cumplir Esa lista Punto siguiente Su nieta quiere ser un poquito Más ordenada Tampoco mucho Un poquito ¿Le ayuda con eso? Eso está como difícil Doña Elena Como usted está en el más allá Y yo estoy en el más acá Hablo un poquito más fuerte Que eso está muy difícil Ah, pero difícil No quiere decir imposible Difícil es subir al Everest Y muchos han subido Que un poquito Que un poquito abuela Es que no tiene que ser mucho el orden Un poquito Que ponga las cosas en su lugar Algunas cosas abuela Tampoco sabremos de que tienen que ser todas Entonces vamos al punto siguiente Llegaba tarde a las reuniones Llegaba tarde a las citas Pensaba llegar tarde a mi velorio Entonces abuela ¿Le corrige eso a su nieta? Y no sé cómo ¿Quién era incumplida para llegar en la familia abuela? Elizabeth ¿Quién? Elizabeth Ah, o sea que Elizabeth la llevaba tarde al kinder ¿De tal palo tal astilla? Ahí está Abuela, ¿y usted era cumplida? ¿No? No le escuché Que si usted era incumplida Entonces Cierra los ojos Esperemos a que se cuelgue la llamada que está entrando Se cayó la conexión Si no, la conexión está Simplemente A lo mejor entró una llamada Ya se arregló Cierra los ojos Abuela Abuela Abuela, usted era cumplida Un poquito No sé Ve abuela, todo eso tiene solución Regálele un reloj Y se lo regala adelantado el reloj Cosa que ella piensa que está llegando tarde Pero realmente está llegando justo, temprano Es cuestión de adelantar el reloj media hora Entonces, adelantele el reloj biológico a su nieta media hora ¿Listo? Sí Bueno, solucionado eso Y adelante el reloj biológico media hora Punto siguiente Hernando Hernando, para que usted sepa Abuela, es el último compañero de los barrios que ha tenido su nieta Porque ha tenido varios compañeros A su nieta le han tirado los perros muchos hombres ¿Qué consejo le da usted con respecto a Hernando? Fernando El esposo se llama Fernando Ah, es Fernando Yo tenía escrito Hernando Bueno, Fernando ¿Qué consejo le da usted con respecto a Fernando? No, no se me viene nada Usted que conoce a su nieta ¿Ella realmente está enamorada de Fernando o no? No No Ah, entonces que deje eso así, abuela Si no está enamorada Punto siguiente Me levantaba con dolores en la espalda El cuello Las articulaciones ¿Qué estaba somatizando su nieta? ¿Qué estaba cargando? No sé Le aplique el bálsamo mágico sanador Por todo ese esqueleto Que sea el futuro mejor esqueleto del cementerio Muy bueno Abuela, hable más fuerte que acuerde que yo estoy acá Que es muy bueno Me parece muy bien Embálsame la bien Que quede más embalsamada Que nieta de faraón egipcio Embálsamele esos huesos Las articulaciones Los músculos Los nervios Que quede bien embalsamada Y que el esqueleto sea el futuro mejor esqueleto del cementerio Embálsamele todos sus huesos Échele bálsamo por todas partes abuela ¿Cómo quedó? Bien Vamos a probar Mónica Vamos a hacer una prueba Para saber Cómo quedó el bálsamo Que te aplicó la abuela Siente todo el esqueleto Todos los huesos Muévelos Mueve el esqueleto Y observa Cómo quedó esa calavera Cómo quedaron esos huesos Bien Listo Entonces abuela Vamos con el punto siguiente Quiero envejecer despacio En cámara lenta Explíquela Explíquela a su nieta Que ella está envejeciendo en cámara lenta Despacio Que eso es un proceso gradual Cómo crece la sombra del sol Cómo crece la sombra del sol cuando declina en el horizonte Listo Ya se lo explicó Ya su nieta aceptó que está envejeciendo lentamente Sí Sí Bien Punto siguiente Quiero subir bien alto la autoestima Pero bien alto Lo más alto que se pueda Entonces abuela Le gusta a su nieta Súbasela hasta el cielo O un poquito más arriba Abuela Aquí entre nos Si quiere le pone autoestima Argentina Pero es una cosa entre usted y yo Bien alta Acuérdese abuela Que ellos acaban de quedar campeones de fútbol O sea que tiene la autoestima alta Y además esa cobija que tiene ahora su nieta Tiene los colores de la bandera argentina Azul y blanco Es el momento preciso Para subirle la autoestima O se la pone como la autoestima de Bukele El mejor presidente de El Salvador ¿Cómo se la puso? Argentina o Bukele Va a volar Abuela Abuela hable más fuerte que yo soy muy sordo Va a volar De lo alto Mónica ¿Tú entendiste cómo te puso la autoestima? Va a volar Ah, listo Ahora sí Le voy a poner una autoestima Que va a volar Bien alto Abuela me gustó esa respuesta O sea que la autoestima va a ser de su nieta Propia, exclusiva Va a volar Bueno, punto siguiente Adicta al arequipe Adicta al dulce Abuela, pero es que A nosotros nos levantaron con eso cuando éramos niños Yo le hacía dulce Y le daba la cuchara Que se la lambiera O sea que a ella le tocaba el raspado Sí Ella fue mi primera nieta No, entonces abuela Dejemos eso así Que siga siendo una nieta dulce Que coma poquito Que coma poquito Entonces Nerme se luste un poquito a abuela Pero no se lo quite Nermele Punto siguiente Tiene que ver con algo del modernismo La época actual Los celulares Adicta Al celular Abuela Cuando usted y éramos niños No conocimos eso Eso no existía No, ya abuela Todos andan Para arriba y para abajo Mirando eso Tanto que ya en algunas calles Escriben abajo en la calle Ojo con el celular Porque como van Cabizbajas Mirando el celular Mirando para el piso No miran si vienen carros Entonces ya les tienen que poner Apague el celular ¿Qué hacemos con eso abuela? No puede dormir con el teléfono en la cama Abuela repita más fuerte para yo escuchar mejor No puede dormir con el teléfono en la cama Listo, ya Entonces quíteselo de la cama Dele la orden a usted que es la abuela De día sí Pero en la cama no Listo O sea que ya la rebajó el celular a la mitad Mónica Mónica, orden de la abuela De noche no Y es orden de la jefe ¿Aceptas? Muy bien Sí Bueno abuela Parece que terminamos Hágale un examen bien completo a su nieta Para saber si ya quedó lista Para disfrutar esos 35 años que le faltan Y es orden de la abuela como nueva ya quedó como nueva entonces abuela se encarga usted de regresarla de la experiencia bien feliz, bien sexy bien romántica ¿sí o yes? sí listo, entonces regrese a su nieta bien sexy, bien sensual bien erótica, bien romántica ¿y usted no va a conseguir el jeque árabe? no abuela, eso es muy difícil empezando que su nieta tendría que saber árabe y su nieta lo único que sabe es decir alá alabemos alabastro, alacrán son algunas palabritas árabes que se sabe ella no sabe decir sexo en árabe abuela y además abuela su nieta se tendría que poner unas cosas de esas que le tapa toda la cara que le tapa todo el cuerpo que no se ven sino los ojos es que ni los ojos se ven abuela su nieta sí está en capacidad de poner sexo no abuela que se consiga más bien un colombiano sí entonces abuela ya puede proceder a regresar bien feliz, bien sexy bien romántica bien sexy a su nieta bien Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. A ver si no me duelen los huesos más. Qué bueno que ya puedes mover ese esqueleto. Bien. Muy interesante la conversación con la abuela. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el jeque árabe? ¿Lo cambias más bien por un colombiano? Sí, sí se puede. Muy bien. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las árabes. ¿Permites compartir la experiencia con otras árabes? No. ¿Qué problema hay? No. No sé. Si quieres la cubrimos con cuadritos redondos. Bueno, si me cubre con cuadritos. La cubrimos con cuadritos. Bueno, te mando la película dentro de un rato al bazar. Bueno. ¿Cómo se dice adiós en árabe? Yo no sé. Se dice chalón. 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 Chalón es la paz. Chalón es la paz. Bueno. Muchas bendiciones y que siga adelante ayudando a muchas personas. Usted también. Después va a ir mi hija. Usted se va a acordar de ella. De Chalón. Listo. Cuando Chalón lo llame, usted se va a acordar. Chalón, ese nombre es raro. Chalón, la mamá que se llama Mónica, entonces se va a acordar. Sí. Usted le va a decir lo mismo. Le va a decir que a la mamá le pegaba y le pegaba. Y que perdone a esa mamá. Oiga, pero Chalón no es raro. Yo tenía una amiga que la echaron de la empresa. Bueno. Chalón. Muchísimas gracias. Chalón. Entonces, ahorita a las dos es la entrevista con mi tía. La que yo cuido. Va muy bien. Entonces, ahorita nos vemos más en la tarde. Listo. Ahora yo le cuadro el teléfono a ella y usted habla con ella. Listo. Bueno. Muchas gracias. Bendiciones. Chau. 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 Gracias por ver el video.